El día que hoy en este momento se encuentra en este parque municipal, Coatzacoalcos, Veracruz, 14 de febrero de 2019. Comunicado de prensa a la ciudadanía en general. El movimiento Coatzacoalcos Exige Paz convoca de manera extraordinaria a una manifestación pública y pacífica el día sábado 16 de febrero en punto de las 16 horas en el Parque Independencia. Aclarando que seguimos con la exigencia a nuestro alcalde para que responda y dé cumplimiento a los seis puntos del pliego petitorio que tiene como fecha límite el próximo 11 de marzo. Nos vemos obligados a hacer un llamado de emergencia por los dramáticos acontecimientos suscitados en estos últimos días. Exigimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, al licenciado Cuitlágua García Jiménez, al licenciado Francisco Alfonso Durazo Montaño, a diputados federales y locales y al ingeniero Víctor Manuel Carranza Rosaldo quienes han manifestado en repetidas ocasiones que la inseguridad es mera percepción ciudadana. Que se hagan presentes y actúen. Coatzacoalcos está de luto y harto de ser una víctima tanto de la delincuencia común como de la delincuencia organizada. Está harto de un gobierno municipal que no tiene compromiso alguno con este tema y que con sus acciones demuestran una total despreocupación por la seguridad y la integridad de sus conciudadanos. Exigimos firmemente la inmediata captura y reclusión de los autores de los últimos hechos que hemos sufrido y que han cambiado para siempre la vida de muchas familias. Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a la decisión de los colegios y escuelas de la ciudad de expresar su pesar con un paro de actividades el día de mañana viernes 15 de febrero y exhortamos a todos los ciudadanos asociaciones civiles y agrupaciones que se unan a este movimiento para hacer un frente común más sólido. Coatzacoalcos exige paz. Escuadra. Gracias. Créanme que estamos pidiendo el apoyo de todas las autoridades, de los tres niveles. El día de hoy, a todas las cámaras, asociaciones civiles, estamos enviando una carta a la diputada Tania para que el día de mañana nos apoye en su oportunidad que va a tener en mi propia. Tenemos el apoyo y la disposición de la diputada. Esperemos que verdaderamente nos apoye en esta causa. Recordamos al señor secretario de seguridad pública que no estamos gritando ni estamos llorando en este sexenio. Este movimiento tiene cuatro o cinco años. Desde aquel tiempo hemos manifestado por medio de marchas, por medio de opiniones públicas, de cámaras empresariales, asociaciones civiles y público y gente general, ciudadanos y generales. Gracias por ver el video.